PAN expulsa a Yunes Márquez y a Yunes Linares por votar a favor de la reforma judicial. La Comisión Permanente Nacional del PAN expulsó a Miguel Ángel Yunes Linares y a Miguel Ángel Yunes Márquez por votar a favor de la reforma judicial. Asimismo, Acción Nacional decidió expulsar a Natividad Díaz, diputada local de Oaxaca. Esto por votar a favor de la reforma de Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión responde al apoyo al llamado Plan C del presidente, lo que ha llevado a los líderes del PAN a catalogar sus acciones como una traición a los principios del partido. La expulsión de estos miembros del partido se produce tras la intensa deliberación dentro del PAN, donde se argumentó que su voto a favor de la propuesta del presidente construye una ruptura con los valores fundamentales del partido. Además, el PAN ha decidido impugnar la reforma al poder judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Argumentan que el proceso legislativo presenta vicios que merecen revisión, debido a que violarán las suspensiones de amparo impuestas por dos juzgados federales que prohibían la discusión y votación de la reforma. También señalan la falta de debate por parte de la nueva legislatura y los cambios irregulares de sede, los cuales se produjeron en medio de paros y protestas de a los trabajadores del poder judicial y la irrupción de la violencia en el Senado. Marco Cortés, líder del PAN, ha insistido en los congresos locales a resistir la presión y rechazar la reforma, que según él perjudica a miles de ciudadanos mexicanos. Pero la realidad es que en estos momentos los congresos locales están votando a favor de la reforma y este era el último paso para que fuera oficial. Así que tal parece que la oposición no podrá hacer absolutamente nada. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.